Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, hablaremos sobre algunos testimonios de algunos ex maduristas que fueron chavistas bueno, o que dicen ser chavistas, pero que tienen sus diferencias bien notadas con el chavismo testimonio muy interesante que por eso quería compartir el día de hoy con cada uno de ustedes porque estas personas han analizado la situación y yo sé que muchos chavistas maduristas están en la misma situación que ellos se están dando contra el mundo, contra las paredes, contra todo, porque realmente la situación los ha llevado hasta una hecatombe los ha llevado hasta un momento crítico, donde ellos se han dado cuenta que la revolución no sirve para nada no ha servido para nada, y por eso el día de hoy vamos a hablar de esos argumentos que tienen los ex maduristas que algunos de ellos todavía se confiesan chavistas, que tienen fe en la izquierda porque eso es algo difícil de sacar hay una señora que tiene un muñeco que emula al fallecido Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá con camisa roja y boina roja adorna el cuarto de la señora Gabriela Daza una docente jubilada de 63 años una fiel seguidora del expresidente Sambo de Sabaneta pero no seguidora de su sucesor, de su hijo Nicolás Maduro Moros, el bobo de Cúcuta a quien ella responsabiliza de la profunda crisis que se vive en Venezuela desde hace justo 25 años este país ha sido gobernado por el chavismo primero por el Sambo de Sabaneta que asumió el poder el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte el 27 de diciembre del 2012 y que se hizo pública el 5 de marzo del 2013 luego por su heredero político Nicolás Maduro Moros quien aunque no ha confirmado aparece como candidato natural de chavismo que buscaría un nuevo mandato de 6 años más la docente dice lo siguiente Chávez logró tocarle la fibra a la gente a los más necesitados esta mujer docente desde su casa en la ciudad de Maracay estado de Aragua estado tradicionalmente alineado con este tipo de gobierno de izquierda según ella el muñeco que tiene fue un regalo de su hija en unas navidades cuando Chávez estaba en su pleno apogeo político recuerda entre risas mientras presiona una y otra vez un botón que ya no funciona muy cerca de la casa de la docente Daza vive un señor llamado Enrique un joven Enrique Barazarte de 37 años que tenía 12 cuando Chávez asumió al poder por primera vez en el 2006 con edad para votar apostó por el proyecto de Chávez fascinado por el discurso por la verborrea que manejaba el sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá y su plan de integración de los países latinoamericanos en la construcción de una nueva Gran Colombia por fidelidad a Chávez luego de su muerte tanto la docente Daza como el joven Barazarte se cuentan entre los millones de venezolanos que votaron por Maduro en el 2013 por obediencia al mandato del sambo cuando dijo si yo no regreso de Cuba voten por mi hijo Nicolás Maduro pero ese apoyo se diluyó y sostienen que ellos no piensan votar por Maduro nunca más y sobre todo si entra en la candidatura para las elecciones presidenciales del 2024 el joven Barazarte dice este gobierno ya no es chavista no es chavista nada el gobierno de Nicolás Maduro fue el primero en la historia de Venezuela en recibir sanciones económicas experimentar un ciclo gigantesco de hiperinflación por más de 50 meses y ser objeto de investigaciones por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional entre otras acusaciones ligadas al NARCO Tráfico y el Cartel de los Soles de padre guerrillero y de pensamiento de izquierdista Daza se unió en el 2002 al proyecto chavista fue jefa en su comunidad en las famosas VCHs unidades de batalla Hugo Chávez ella fue el brazo político del partido trabajó casó votos para cuanta elección había ella dice que tuvo un trabajo muy arduo tenía que hacer entrevistas encuestas sobre cuáles eran las necesidades dentro de la comunidad tenía que estar pendiente de que todo funcionará bien y en el momento antes de que llegaran las elecciones Daza le dedicó 15 años al régimen hasta el 2017 cuando abandonó las VCHs tras meses de descontento este gobierno dejó a un lado el verdadero socialismo es un gobierno más neoliberal ya no era lo que se quería se refiere a una crítica que ya antes el pragmatismo de la política económica de Nicolás Maduro que liberó el control cambiario y de precios que permitió una dolarización informal de facto en la economía le reclama también no proteger el salario de los trabajadores muchos de los grandes programas del chavismo se fueron al piso un declive que Daza lo asocia a la terrible corrupción y el abuso del poder que hay en el seno madurista se diluyó el proyecto bolivariano con el exceso de corrupción en el país la corrupción no permitió que el país tuviera esa proyección que tenía económicamente y socialmente dijo Barazarte no creen por ejemplo que las expropiaciones o estatizaciones de empresas privadas que encabezó el exmandatario que abarcó casi todos los sectores de la economía hayan contribuido al declive le cae a Maduro las consecuencias de las acciones que tuvo Chávez en cierto modo porque no siguió la misma línea de él dice confiado Barazarte es muy triste porque uno tenía muchas esperanzas en ese proyecto de país dice Daza que menciona por ejemplo el fracaso de las misiones sociales el deterioro de la educación pública y de los hospitales así como de la profunda crisis económica que se vive en Venezuela el año en que Daza dejó de respaldar al gobierno de Maduro en el 2017 coincidió con un momento turbulento para Venezuela con las masivas protestas sociales que duraron meses y que dejaron más de 120 muertos además la crisis económica e institucional se agravó ese año al tiempo el oficialismo fortalecía su control político este gobierno no puede seguir afirma Barazarte que comenzó a alejarse de ese proyecto en 2015 2016 el país comenzó a caer económicamente y rápidamente recuerda las elecciones del 2024 no tienen aún fecha las debe designar el Consejo Nacional Electoral de línea chavista el gobierno y la oposición acordaron a una mesa de diálogo que medía Noruega que los comicios sean en el segundo semestre del año mientras Maduro no confirma todavía su candidatura a María Corina Machado electa por la oposición en primaria en octubre del 2023 el Tribunal Supremo de Injusticia le ratificó esta semana su inhabilitación política que le impedirá presentarse hasta el 2042 si quieren saber el por qué yo siempre menciono el 2042 y no el 2036 es porque no es cuestiones matemáticas no hay que sumar matemáticamente te invito a ver el video de la respuesta contundente ante la inhabilitación que te lo voy a dejar al final de este video te voy a dejar una diapositiva si no lo puedes buscar aquí en el buscador de YouTube la respuesta contundente ante la inhabilitación de María Corina Machado y ahí te voy a dar pruebas muestras de por qué hasta el 2042 y no hasta el 2036 repito no es cuestión de matemática porque hay gente que yo le digo esto y todavía me siguen escribiendo pero es que no está sacando bien las cuentas suma mira que sumamosle 15 años no no estoy hablando de las cuentas matemáticas te estoy hablando de la lógica política 2042 para las presidenciales del 2042 es que queda habilitada María Corina según la nueva decisión quiere saber más quédate al final del video y allí en las cuatro diapositivas que salen al final del video hay una que dice la respuesta contundente sale María Corina con un fondo de fuego al final y la palabra contundente ese es el video que deben ver completo si quieren entender los pormenores de porque yo hablo del 2042 Daza dice yo nunca he dejado de votar pero de verdad que si son los dos no pienso ir a votar por ninguno o sea que a ella tampoco la convence ni Maduro ni Machado el otro joven Barazarte dice que él no votaría ni por la oposición ni por el chavismo ya que ninguno de los dos tiene peso político ninguno tiene discurso ideológico ninguno tiene propuestas económicas que de verdad sean convincentes para mejorar el país y por estas situaciones que he decidido hablar en este video ¿cuántas personas conocemos nosotras que están llevando lo que están llevando y aún así no son capaces de reconocer que la única salida que la única persona que tiene el discurso que tiene los contactos que tiene la estrategia que tiene el respaldo es María Corina Machado y hay personas que están inclusive saltando la talanquera que ahora están diciendo bueno ya si María Corina no fue pues busquemos a otro de eso vamos a hablar en otro video más adelante porque el que muerde la mano que te da de comer es un traidor aquel que le quita el apoyo de quien recibió apoyo mucho tiempo es un traidor y de eso lo vamos a hablar en otro video así que si nosotros no reflexionamos si el chavista se va a poner en la misma posición prefiero no ir a votar a sabienda de que si no vota el régimen va a jugar con esos números a sabienda de que si no peleamos por el proyecto de María Corina Machado dividimos y bien dice el refrán popular divide y vencerás ya algunos están haciendo ese papel yo ya no voy a ir a votar ni por el uno ni por el otro yo no creo en los políticos y aquí no es cuestión de votar por el uno y por el otro aquí hay que pelear porque María Corina Machado entra en el juego hay que insistir porque ella entra en el juego o de lo contrario señoras y señores esto se lo llevó el que no lo trajo bien con esto me despido déjame tu comentario sobre la opinión de estos ex maduristas chavistas que piensas tú que piensas de la postura de ellos de no votar por nadie me despido un abrazo rompecostillas bendiciones hasta la próxima y no olviden visitar autodidactamillonarios.com recuerden para adelante es para allá conmigo sin todo que nos es todo es